Gracias por estar en estas jornadas y en primer lugar os quiero agradecer a los de los colectivos ciudadanos de nuestra ciudad y de otros municipios que han acudido hoy aquí a estas jornadas por su asistencia, por supuesto también a todos los técnicos de las distintas delegaciones del Ayuntamiento de Fuenarrada y muy especialmente también mi agradecimiento a la participación de policía local y policía nacional en las mismas porque siempre consideramos desde el equipo de gobierno que presido pues el hecho de que los temas que tienen que ver con la prevención del género tiene que ser una suma de muchas cosas y de muchos actores tanto sociales como institucionales para intentar entre todos pues una política preventiva para acabar con la situación que se vive en nuestro país en cuanto a la violencia de género. Además quiero felicitar en este caso por la oportunidad de los temas que se van a tocar en estas décimo terceras jornadas de prevención de violencia de género, quiero felicitar pues fundamentalmente que se hable de jóvenes y se hable de adolescentes. Lo comentaba Silvia Aguabén, lo comentaba bien, todos hemos quedado en este sentido muy tocados respecto a los datos que una reciente encuesta ha salido de cómo ven nuestros jóvenes, nuestros adolescentes la situación de la violencia de género y en ese sentido la oportunidad por lo tanto de haber elegido este tema. Y ahí lo lógico es que unamos esfuerzos tanto las instituciones como el conjunto de los colectivos, el conjunto de la sociedad para generar en esos jóvenes, en esos adolescentes lo que realmente está ocurriendo y que no lo vean de la forma que actualmente lo ven. Para eso es de lamentar que se haya eliminado lo que es el campo educativo, lo que llamamos educación para la ciudadanía, que era un marco y de referencia donde podíamos agarrarnos para trabajar en una dirección positiva en el mundo de la escuela. Y yo creo que en ese sentido hay que reclamar a las administraciones competentes en materia de educación de una implicación respecto tanto en los colectivos de primaria y secundaria donde debemos de trabajar de cara al futuro por la prevención. Anunciar que en ese sentido vamos hoy a indicar fundamentalmente también en este caso a la Concejalía de Igualdad y al resto de las concejalías del Ayuntamiento de Fonabrada el inicio de acciones también se están desarrollando pero hay que implicar todavía mucho más en el campo con un programa específico que vamos a hacer para las escuelas y los centros de secundaria en nuestra ciudad a lo cual a todos los técnicos y a todas las personas le invitaremos a participar para poner el foco prisionitariamente principalmente en ese marco con el apoyo y ofrecerle un marco de trabajo al conjunto de la comunidad educativa. También en este sentido permítanme que aproveche la ocasión pues para reclamar una vez más la devolución de las competencias también en la intervención de violencia de género a los ayuntamientos. Conocen todas y todos ustedes que la reforma municipal que a esos gobiernos de España ferocena lo que son los papel que tienen que coger las administraciones más cercanas como son los ayuntamientos en dicha reforma y a pesar de eso nos estamos moviendo la mayor parte de los ayuntamientos en un marco que seguimos trabajando con la misma situación pero es evidente que esas competencias queremos que se nos devuelvan también en el marco del pacto nacional. Y me refiero en el tema del pacto nacional que aunque es un paso importante que se ha dado desde el Congreso de los Diputados por el conjunto de las fuerzas políticas allí representadas, sí es muy importante que haya una dotación económica para que trabajemos también desde la administración local con mejores posibilidades y por lo tanto con mejores recursos. Es una contradicción en ese sentido que por una parte se nos quiten las competencias y por otra parte se nos incluya dentro del pacto nacional. Bienvenidos los ayuntamientos, estamos dispuestos a continuar trabajando en contra de la violencia de género, pero para eso necesitamos recursos, recursos económicos, recursos que puedan ampliar los recursos técnicos en cada uno de los ayuntamientos y yo creo que de esta forma podremos entre todos sumar y trabajar en mejores condiciones. Termino, por lo tanto como empezaba agradeciendo a todos los presentes que estén hoy aquí por la mañana para hablar, que estoy convencido para hablar y plantear nuevas iniciativas, plantear también el contexto en el cual estamos viviendo sobre todo en el marco de la adolescencia y de los jóvenes y estoy convencido que de lo que salga aquí de estas jornadas nos va a servir de experiencia también y nos va a servir a la administración local del ayuntamiento de la grada muy impecada con los temas de violencia de género. Por lo tanto un agradecimiento y como se suele decir pues quedan inauguradas las jornadas. Así que nada más, muchas gracias, buen trabajo.